...atfield... ...al medio, al medio... No tira nada, vamos... Y quedarse con la posesión en la jugada. Arriba, venga. Tres, dos, uno, volando, dice, si entra vale doble, chicos, si entra vale doble y empatamos el partido. Seguimos, seguimos, si entras son dos goles. A ver que por ahí se están llevando el plato, ah, secuestraos todos. Bueno, pues esto, si no es gol ahora, poco más podéis hacer, chicos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!